Bienvenidos al programa del día de hoy. Espero que hayan tenido una excelente semana y es muy lindo poder compartir nuevamente una emisión de Si querés un cambio. Como siempre vamos a compartir palabra de Dios de la mano de nuestra querida apóstol María Rosa Morelato. Vamos a iniciar el programa con un testimonio muy lindo de nuestra amiga Eli Moyano. Ella nos va a compartir y va a contar con todos nosotros esta historia tan linda que se vivió junto a su familia y la queremos vivir junto a ustedes. Quédense aquí con nosotros en Si querés un cambio. Mi nombre es Elizabeth Moyano. Hace seis años que un día me presentaron a Jesús porque bueno tenía una vida muy descontrolada espiritualmente emocionalmente y bueno como dice la palabra del Señor que él nos llama, que él nos busca. Un día una persona me habló de Cristo y transformó mi vida como la palabra dice el lamento en baile. Hace cinco años llegué al ministerio Jesús la luz del mundo a través de una amiga también sin entender mucho de lo que iba aprendiendo en el camino y bueno gracias al grupo de pastores, de líderes, me fueron guiando, luego hice un retiro espiritual y bueno ahí supe bien que lo quería encontrarse con el Señor. Desde ese día mi vida cambió al cien por cien y bueno hoy por hoy tomada de la mano del Señor me entregué mi vida al servicio a él creyendo y confiando que mientras que yo le sirva a él él va a hacer lo que tenga que hacer con el resto de mi vida. El día que hice ese retiro espiritual iba con muchas expectativas porque no sabía que iba a pasar y fue el día que tuve un verdadero encuentro con el Señor donde sentí su presencia, ese día donde sentí que él sanó mis heridas del pasado, que él sanó todo aquello que yo creía que iba a ser imposible y ahí entendí que él es sobrenatural, que Dios sinceramente es el que transforma nuestras vidas y a partir de ese día me determiné a amarlo y ponerlo en primer lugar porque antes no entendía pero después de eso lo entendí. Como testimonio tengo una hija que llevaba meses buscando tener un bebé y bueno eso no se realizaba nos tomamos de la palabra que en su viña no iban a haber estéril y bueno yo hoy tengo un nieto de un año y tres meses cual fue presentado en el ministerio y confiando de que en los tiempos del Señor mi familia va a llegar a los pies de Cristo. Y bueno de los milagros que tuve de mi hija también tuve un milagro yo tenía una operación de útero que ya hacía tres veces que llegaba al quirófano de distintos hospitales y bueno siempre había un problema. Un día un pastor oró y me declaró sana y entonces desde ese día fui al hospital como me mandó el hombre, el pastor y me enteré de la noticia de que estaba sana, que no necesitaba hacer ninguna clase de operación porque todo había pasado a estar como debía estar. También mi papá un día llegó al médico y se enteró de que tenía un tumor en un pulmón, bueno fue un pastor a orar a la casa de él y llegó el día de la operación, los médicos hablaban de estirpar parte del pulmón porque para ellos era algo que no iba a tener mucha vida y bueno los médicos se sorprendieron cuando hicieron la operación que ese tumor ya no existía, que solo había una bolsa con pus y bueno aquello que parecía que iba a tener un final tan triste, hoy por hoy mi papá sigue con vida y también ha venido a visitar el Ministerio Jesús La Luz del Mundo. Bueno en este tiempo de cuarentena, de crisis, en lo particular yo lo tomé para que fuese un tiempo de oración, un tiempo de estar más cerca del Señor, de no tomarlo como una desesperación, no tomarlo como una angustia, sino llevarlo a estar conectada con Dios y poder sentir su refugio, poder sentir su presencia, poder sentir su amparo y su fortaleza como dice la palabra, por eso cuando volvimos hoy por hoy al Ministerio, a estar todos reunidos a pesar de que quizás no podamos saludarlos por los protocolos que debemos cumplir, pero sentir esa unión de los hermanos, de los pastores, nos hace saber de que en estos tiempos de crisis es necesario creer y confiar en Dios y también estar unidos como dice su palabra. ¿Qué le puedo decir a alguien, a las mujeres en especial, que a veces nos detenemos a buscar la felicidad en el lugar incorrecto y después luego nos trae consecuencias? Y bueno, que el único que sana, salva y liberta y restaura nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Así que las insto a que busquen del Señor, porque Él nos busca todos los días, pero que nos aferremos al camino, que Él va a transformar nuestras vidas y nos va a hacer esas nuevas criaturas en Cristo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dar comienzo a la palabra de Dios, pero antes queremos recordarte que si querés escucharnos, si estás aquí en la provincia de Mendoza, nos podés escuchar a través de la radio FM Luz 105.9. Y de cualquier punto del país o del mundo podés hacerlo a través de nuestra página web que es www.fmluz.com.ar. A pie de pantalla te van a configurar las líneas de teléfono para que puedas comunicarte con nosotros y también las redes sociales. Cualquier consulta ustedes se pueden comunicar por aquí y vamos a estar en contacto. Ahora sí, vamos a dar inicio a la palabra de Dios con nuestra apóstol María Rosa de Morelato. El único que tiene poder, el único que no te va a soltar de la mano, el único que te va a levantar en el momento difícil. El único que va a hacer una obra que no hay ni verdadera en tu vida es Dios. Hermano, no bajen tus brazos porque hay esperanza en el único y verdadero Dios. Hermano, no bajen tus brazos porque hay esperanza en el único que te va a levantar en el momento difícil. Sabe que hay un salmo, el salmo 141 que dice oración a fin de ser guardado del mal. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocares. Esa es nuestra oración, amén. Por eso hay que tener un corazón siempre justo, preparado, lleno de la paz del Señor, lleno de la bondad, llenos del fruto del Espíritu. Tenemos que estar llenos del fruto del Espíritu. Nosotros decimos Espíritu Santo, ven, nos llamamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta en el don de hablar en nuevas lenguas. Hablamos en el don de nuevas lenguas. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, dice la fe, la esperanza, el amor. Gálatas capítulo 5. Busque Gálatas capítulo 5. Y está toda la listita de los frutos del Espíritu. Y nuestra vida tiene que estar llena de los frutos del Espíritu. ¿Amén? Gálatas 5.22. Ahí está. Más los frutos del Espíritu que lo que es primeramente el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. La fe, la mansedumbre, la templanza contra tales cosas. No hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Vio lo que son los frutos del Espíritu? ¿Eh? Practíquelos. Esos frutos tienen que estar en su corazón. Esos frutos tenemos que examinarnos y decir, Señor, en el nombre de Jesús, dame la fuerza que yo tenga, como le dijo el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Para qué quería que se esforzara? Para guardar los mandamientos del Señor. Y para tener los frutos del Espíritu, hay que esforzarse. No cualquiera puede tener el amor, que es el principal fruto. El principal fruto del Espíritu es el amor. Porque si yo tengo amor, lo tengo todo, hermano. Tengo amor por mi hermano, tengo amor por Dios, tengo amor por mi familia. Yo voy a la presencia de Dios y Dios me escucha. Amén. Así que practicar los frutos del Espíritu. Y dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incenso. ¿Sabe qué quiere decir? Sube mi oración delante de ti como el incienso, como el perfume. Tu oración tiene que ser como un perfume. Me está escuchando y solamente, solamente tu oración sube como un perfume cuando está lleno del Espíritu Santo. Porque de un corazón lleno de bondad, de paz, de amor, de gozo, de fe, de esperanza, sube la alabanza y sube un perfume del delante del Señor. Pero si este corazón está sucio, lleno de maldad, de mentira, de traición, de maldición, de todas esas cosas, ¿qué perfume puede subir? No sube ningún perfume. Entonces mi oración no es contestada. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, guarda mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que sacar de nuestra vida la crítica, el comentario, el hablar mal de personas. No, eso no tiene que estar. Dice, pon, guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón. La cosa mala. Miren lo que le pedía David al Señor. No dejes que mi corazón se incline a cosas malas. Tú no tienes que permitir que tu corazón se incline a cosas malas. Tu corazón tiene que estar lleno de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Todo lo que viene de Dios tiene que venir a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pon, guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas. No dejes que mi corazón se incline a hacer cosas y obras impías. Porque hay gente que hace obras impías. Que le desagradan a Dios. Obras impías. Con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza. Pero mi oración está continuamente contra las maldades de aquellos que serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, ya que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del ceo. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Vio, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, es tremendo. Dice, en ti he confiado. ¿Cuántos aquí tienen temor? ¿Cuántos están desenfocados? ¿Cuántos están angustiados? ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están de distintas maneras delante del Señor? Pero aquí David le decía al Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, decirle al Señor. En ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Siempre nos vamos a encontrar, hermanos, con gente que pone lazos, nos tienden lazos por envidia, por maldad. Pero Dios te va a librar del mal, porque este salmo dice oración a fin de ser librado del mal. Amén. Siempre va a haber gente que quiere ponerte trampas, que quiere cerrucharte el piso, que te va a tener envidia por lo que tienes o como por lo que eres. Pero el Espíritu Santo te va a llenar tu corazón y tu alma para que tú tengas fe delante de su presencia y seas bendecido con el poder de Dios en tu vida. Y las trampas de los que hacen iniquidad, así como hay gente buena, así como hay gente santa, así como hay gente pura, hay gente que pone trampas para caer en iniquidad. Sabe que Dios ama a los fieles de la tierra. Dios ama a los fieles de la tierra. Y dice que sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. Entonces, ¿quién es una persona fiel? Una persona que está tomada de la mano del Señor, que ama a la iglesia, que ama a sus pastores, que ama a sus hermanos, que sirve al Señor con todo su corazón, que trata de hacerlo mejor para agradar al Padre. Y dice el Señor que sus ojos están sobre ellos. ¿Para qué están los ojos del Señor sobre los fieles? Para bendecirlos. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cuidarte. Dios quiere librarte de todo mal. Él quiere levantarte y fortalecerte y darte una esperanza nueva y una fe nueva en este momento tan difícil, en este momento de tantas noticias y de tanto que escuchamos. Pero escuchemos de Dios, escuchemos lo que nos habla la palabra del Señor. Y si escuchamos lo que habla la palabra del Señor, entrará fe a nuestra alma, entrará paz a nuestro corazón, entrará reposo en nuestra vida. Amén. Siempre va a haber alguien que se va a levantar contra ti, sin que tú le hayas hecho nada. Pero se van a levantar, porque si la Biblia lo dice, es porque es así. Y la Biblia dice, guárdame de los lazos que me han tendido. Te tienden lazos, hablan mal de ti, quieren tu mal, pero Dios siempre te va a guardar a ti. Y mientras más quieran hacerte mal y mientras más te quieren hacer caer en la tentación, más Dios te va a cuidar. Tú tienes que tener fe en el Señor, por más que estés pasando el momento más difícil de tu vida. Quizás nunca hemos pasado lo que estamos pasando, pero vamos a confiar en Dios. ¿Quién está conmigo, hermano? Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Amén. Y el Señor que es bueno y para siempre su misericordia, no nos dejará ni nos soltará de la mano. ¿Sabe por qué siempre digo, no te vas a soltar de la mano? Porque te tiene que acostumbrar a decirle al Señor, Señor, yo estoy tomado de tu mano. Y si tú estás tomado de la mano del Señor, el Señor jamás te va a soltar, jamás te va a dejar. Tómate de la mano del Señor, abrázalo al Espíritu Santo, que puedas vivir una vida de victoria con Él. Dios mira la fidelidad. Si tú eres santo, Dios está contigo, está en tu corazón, está en tu alma. Por eso tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y tenemos que estar firmes, fieles con Él. A fin de ser guardado del mal. Amén. A fin de que yo clamo al Señor y el Señor me escucha. Voy a Él y Él tiene sus oídos abiertos para escucharnos. Gloria a Dios. A fin, dice la palabra de Dios, de ser guardado del mal. Entonces tenemos que vivir una vida en paz, tranquilos, sin temor, con esperanza. Amén. Sabiendo que Cristo es nuestra única esperanza. Y lo que más yo resaltaría en este salmo, ¿no? No es lo que dice, que suba mi oración delante de ti como un perfume. Tiene que subir tu oración delante del Señor como un perfume. Y la única manera que tu oración, hermano querido, amado, porque tú eres amado de Dios, amado por nosotros. La única manera es que tu corazón esté lleno de los frutos del Espíritu. De la presencia del Espíritu, gloria a Dios y de la fe del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Vivimos y vimos muchas experiencias muy lindas y también compartimos palabra de Dios, una palabra hermosa. Todos los días tenemos que hacerlo, tenemos que tener un momento de adoración, un momento de oración. Y qué bueno vivirlo con nuestra pastora María Rosa Morelato. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Canal Luz si querés un cambio. Gracias por ver el video.